Continuamos con el director del Servicio Nacional de Salud. Informó que la circulación del virus de influenza H3N2 no es motivo de alarma, aunque precisó que se deben tener las debidas precauciones con este y los demás virus gripales que están circulando. Nelson Rodríguez aseguró que los médicos y hospitales están preparados para atender estas afecciones respiratorias agudas propias de la época por el cambio de clima. Incrementan el problema de infecciones gripales con el riesgo de que muchas de esas pueden complicarse. Y entonces existe un sistema de vigilancia de enfermedades, infecciones respiratorias agudas y graves. Y como ese sistema, digamos, sentinela de vigilancia, hay que detectar los virus que lo están produciendo, pues ahí apareció la circulación de ese virus. Pero en términos generales se aplican las mismas medidas de prevención que con cualquier otro virus. El tema de para toser, estornudar, el tema del lavado de las manos frecuente, es decir, que son las mismas medidas. En otro orden, el director del Servicio Nacional de Salud confirmó que en el periodo de Navidad aumentaron las atenciones a pacientes afectados por accidentes de tránsito. Y dijo a la vez que para el año nuevo han ampliado las salas de emergencias con más camas, médicos e insumos para atender a todos los casos que se puedan presentar.